Bienvenidos aficionados olimpistas a una nueva edición de Rey de Copas, el programa del campeonísimo, el programa del bicampeón, me encuentro al lado de mi compañero y buen amigo Rubén Dubón, otra vez estamos de nuevo con Rey de Copas, Rubén, bienvenido. Gracias, para mí también es un verdadero placer poder compartir con la mejor afición del mundo en esta nueva edición de Rey de Copas, donde le llevamos toda la actualidad respecto al bicampeón nacional, pero qué te parece si entramos en materia de lo que se viene en el programa, hablar del partido que tenemos el próximo miércoles ante los lobos de la UPN y mirá qué rápido va este torneo. Acabamos de empezar y ya vamos a la jornada 3, Rubén. Así es, en el programa pasado todavía no hablábamos del torneo y en este programa ya estamos hablando de la tercera jornada de la Liga Nacional. Imagínate así de rápido como fue el torneo o como fue la temporada pasada o al menos el cierre del año pasado, que en poquito tiempo tuviste que terminar jugando 3 torneos y vamos por el mismo camino ahorita. Totalmente, se viene otra vez una copia totalmente, no solo en la jornada, sino que también en la distribución de partidos, jugando domingo, miércoles, domingo, miércoles, teniendo en abrir lo que es la Liga de Campeones de CONCACAF. Entonces ya el próximo miércoles vamos ante los lobos de la UPN, donde tenemos un historial a favor, que está apareciendo ahorita en pantalla, donde se han enfrentado en 18 ocasiones. Así es, Rubén, son 12 triunfos para Olimpia y 3 apenas para los lobos de la UPN. Esos 3 hay que mencionar que fue una seguidilla de partidos que se dio, donde no le mirábamos una al equipo universitario. Después tenemos 3 empates. 37 goles a favor para Olimpia. Y 14 para los lobos de la UPN. Al final, un equipo, como vos lo decís Rubén, hubo un tiempo que se nos complicó bastante. Es un equipo bastante aguerrido. Este lobos de UPN es un muy buen equipo, bien dirigido por el Dr. Názar. Y eso hay que agregar que el último partido fue un 1-1. Correcto, fue un empate en aquellos momentos en los que se nos complicaba un poquito el panorama. Pero bueno, al final, pues, como te digo, es un equipo bastante aguerrido. Un equipo que siempre se mantiene. Es un equipo bastante estable. No es un equipo de esos que sea fácil hacerles unas goleadas o así. Es un equipo que siempre se te va a complicar este lobos de la UPN. Y bueno, Olimpia iniciando. Ha iniciado, correcto. Ha iniciado muy bien el torneo, la verdad. Va encaminado a lo que sería un tricampeonato. Vemos un equipo que mantiene la misma línea y que va a ir en busca de mantener ese primer lugar. Porque sabemos de la importancia en esta fase de grupos de mantener ese primer lugar. Y como lo estábamos mencionando ahorita, en un torneo que al final se te hace tan corto, los errores, el tiempo para recuperar los errores es menor. Y bueno, tenés que mantenerte ahí en los primeros lugares para no darle ventajas al segundo lugar. O al rival con el que te lo estás jugando, que es Motawa. Aquí lo vimos en el torneo pasado. Correcto. Sí, se te complica más porque te estás peleando directamente solo contra Motawa prácticamente en este grupo. Mientras que en el otro, pues han habido, al final, el torneo pasado, al final se tuvo una ventaja bastante entre el grupo A y el grupo B. Entonces, se te complica bastante ese panorama en ese tiempo tan corto para poder jugar ese torneo. Correcto. La verdad que es muy complicado en esta seguidía de partidos que tenemos. Nuevamente, el profesor va a tener que echar mano de algunos jugadores. Porque también, sumale, que en este semestre hay eliminatorias por parte de la Sub-23 en el Preolímpico. Ya también va a empezar lo que es la selección mayor. Entonces, todos esos jugadores que van a ser convocados van a, lógicamente, van a pesar. Las ausencias se van a notar. Y esperemos también que, en cuanto a ausencia, sea el único tipo de ausencia que tengamos. Que las lesiones no vengan a afectarnos como terminaron afectándonos el torneo pasado. Y que tampoco tengamos ningún caso de COVID que nos imposibilite jugar con algún elemento. Sobre todo eso, pero antes de seguirte, quiero preguntarte, ¿te animas a dar un pronóstico para este miércoles? Mira, yo me voy a quedar siempre siguiendo lo del torneo pasado con mi cábala. 3 por 1 ganamos. Goles de Benson y de Eddie Hernández. Perfecto, yo digo que un 2 por 0, sea quien sea el anotador, no importa. Pero, ¿qué te parece si seguimos un poco metiéndole a esta previa ante los lobos de la UPN? Y vamos a ver algunos goles olimpistas ante el equipo universitario. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Gol! Las indicaciones seguramente del técnico de Victoria es poder retener el balón en el medio campo porque ya vemos poblado el medio campo de Victoria le han puesto la marcación estricta a el jugador Ramón Núñez para que no pueda ser mal Cuidado que va a llegar Antonio Zona y la puede ganar, 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 la puede ganar ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de León! Una vez para Ramón Núñez, pasó el surdo Castro Hernández la tiene Reinaldo Tirgo, va a buscar el abastecimiento se le fue la pauta a Velázquez, la va a ganar Calderón llega Calderón, Calderón que trastabilla, busca Calderón, ¡el disparo! Impresionante, impredecible, de espaldas al marco Yoni Calderón quería hacer un golazo quería hacer el mejor gol de los 7 o se anotaba, mire, ahí está la levanta y de chilena para quererla colocar, pero Boden muy atento un buen salto que está dando el Olimpia a los grandes cartón amarillo se va a Montes porque tiene amarilla si es a Montes, se va porque tiene tarjeta amarilla lo está identificando el señor Ricardo Zelaya y se va ya tenía amarilla Juan Pablo Montes ahora les han pedido que identifiquen a los jugadores bien el surdo Castro Hernández que se ha encargado de mover los hilos de la Olimpia y de atrás para Wilfuedo Barahona señoras y señores, no hubo tiempo adicional y a continuación en nuestra sección feliz cumpleaños queremos celebrar a dos ex leones olimpistas Henry Thomas y Rodinei Martins se estarán cumpliendo años el próximo martes y el próximo viernes respectivamente vamos a ver mejores jugadas y goles de ellos en nuestra sección feliz cumpleaños ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y después de recordar a estos dos grandes olimpistas en nuestra sección feliz cumpleaños llegó el momento de darle ese reconocimiento al aficionado olimpista ese jugador número 12 que ha estado presente a pesar de esta pandemia a través de la distancia a través de las redes sociales dando su apoyo es por eso que bajo la nueva normalidad hemos entrevistado a un gran aficionado Alejandro Gabarrete vía Zoom en nuestra sección en la grada Hola a todos un gusto saludarlos me llamo Omar Alejandro Gabarrete soy un gran olimpista apasionado por este club y pues un fanático que lleva más en el corazón es prácticamente todo en uno es el dueño de emociones sentimientos pasión orgullo lo más grande y lo mejor que puede haber fue un tío político él era yo soy de San Pedro Sula él era de Valle de Ángeles y pues él estaba un poquito más cerca del club y él siempre cuando yo estaba pequeño me compraba yo decía tacos incluso uniformes de la olimpia el primero que tuve creo que fue el del 2000 una atlética y él él está en Estados Unidos ahorita pero fue un tío político llamado Saúl creo que sería el del 2006 sería como 7, 8 años maratón olimpia 3 a 2 en el estadio Francisco Marazán maratón tenía dominado ese partido completamente me acuerdo muy bien a pesar de que estaba pequeño pero Wilson Palacios sacó eso de la bolsa exagerado y loco y en mi casa prácticamente no se viera mucho fútbol y un caminón chiquito grité corrí y dentro de toda la casa un show entero creo que usaría para empezar un 4-4-2 Noel Valladares al marco Merlin Membreño junto con Ronnie Morales en el delaterales central usaría Fabio de Sousa con Maynard Figueroa en la volanteada un medio de campo de lujo con el flaco Pineda con Wilson Palacios y por las bandas creo que sería Danilo Tocelo con Alex Pineda y pues adelante sería El Matador Wilmer junto con Denilson Costa No tengo cabalas no incluso no creo mucho en ella pero lo que sí tengo antes de cada partido es que sea que Olympia juegue de local o de visita no pongo la camiseta ya sea de local o de visita conforme al club mínimo uno final de liga de campeones el máximo mundial de clubes pues más que todo agradecerle por devolverle la grandeza al club por haberlo puesto ahorita en lo más alto ya sea nacionalmente como internacionalmente incluso meterse entre los cuatro mejores del área volver a conseguir un título tener un campeonato y buscar un campeonato y agradecimiento total fue la última final casualmente que perdimos contra Metagua uno por cero en el nacional hice el viaje de San Pedro Sula hasta Teufial aún cuando Lumi ya tenía que trabajar yo lo hice me acuerdo que el ambiente era exageradamente positivo en el camino te encontrabas miles de carros con bandera hasta Teufial de la Olimpia a pesar que el partido se perdió y hubo una gran tormenta después del partido iba mojado mojado en el carro pero sentimiento que se llevaba hasta Teufial inigualable sin duda alguna yo siempre bueno lo que sabes que se usa aquí en San Pedro Sula es el Morazán y el Olímpico a mí me gusta ir caminando prácticamente ir al estadio hasta el fondo y caminando incluso siempre voy con orgullo con la camiseta ese sentir ver a las familias que van niños jóvenes mujeres me gusta me gusta el colorido y el ambiente también te pone la ultra fiel por supuesto un gusto haber estado en el programa de esta edición y pues sin duda alguna es un gran honor un saludo también para todos los olimpistas especiales de la Costa Norte y también hay grupos aficionados de paseos olimpistas y alguna son muy fervientes un placer y un gran honor haberles compartido un poquito de mi historia y continuamos con los celebrados del mes de febrero en esta ocasión Eddie Hernández es el festejado que estará celebrando un año más de vida el próximo sábado es por eso en nuestra sección feliz cumpleaños la producción ha preparado algunos goles y mejores jugadas de sus actuaciones en Olimpia vamos a verlo vamos a verlo y y y chau 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 aficionado olimpista te invito a que no toques el control de tu televisor porque en breves segundos continuamos con toda la actualidad del bicampeón nacional continuamos en el programa del bicampeón nacional y te cuento que ya se definieron las fechas para los partidos de la liga de campeones de CONCACAF contra el América de México para mi Rubén es un clásico de CONCACAF este partido el más ganador de Honduras contra el más ganador de México vos que opinas es un clásico o no es un clásico claro que si toda la vida se debe denominar un partido muy importante a nivel del área se enfrentan dos equipos no solo ganadores en sus ligas nacionales sino que también a nivel de CONCACAF que tienen un historial ya previo en enfrentamiento donde tenemos la ventaja hay que decirlo hay que reconocer tenemos esa ventaja ante el equipo mexicano así es en el historial contra el equipo mexicano contra el América pues como vos lo mencionas tenemos la ventaja y sobre todo también Rubén que vamos a ir bueno pero antes te voy a dar las fechas el partido de ida se juega en Tegucigalpa a las 9 de la noche el 7 de abril que te parece el horario de 9 de la noche un horario atípico para nosotros pero que nos ha estado yendo bastante bien de momento de momento hemos estado sacando bastante provecho a jugar a las 9 de la noche pero la vuelta sería una semana después el 14 de abril a las 7 pm en el estadio Azteca en el Coloso de Santa Úrsula Rubén un estadio histórico como te mencionaba hace un rato ya conocemos lo que es ganar en este estadio ya se le ganó una vez a Cruz Azul el Aztecazo que se dio el primer Aztecazo a nivel de clubes correcto el primer Aztecazo solo han habido dos creo que el segundo lo hizo Alajuela en el 2003 entonces es muy poco los equipos si a nivel de selecciones cuesta bastante ganar en esa cancha a nivel de equipos pasa similar y cuesta todavía más jugar porque jugás ante la altura de la Ciudad de México que te termina de afectar al no estar acostumbrado y en años anteriores que no teníamos esto de la pandemia jugabas contra ese marco impresionante de casi 100 mil espectadores y justamente es lo que te iba a mencionar que el profesor Troglio lo decía en la entrevista que se le hizo en el programa en la edición anterior de Rey de Copas él mencionaba que no es lo mismo llegar a jugar al estadio Azteca con público con todo el ruido que genera ese estadio es una estructura inmensa la de ese estadio y todo el ruido queda encerrado te hace un o sea te pone loco a jugar sin público que al final pues el público no es que mete un gol pero si te afecta en cuanto a la concentración y todo a la presión que pueden ejercer sobre el equipo rival en este caso entonces vemos que es una América que no la pasa tan bien a nivel futbolístico y justamente eso es otro de los puntos importantes que yo creo que a mí me ilusiona bastante este partido por ese punto que acabas de mencionar no es una América como históricamente ha sido una América demoledor esta América es una América sin figuras o sea tiene a gente como Giovanni Dos Santos que no ha sido titular del equipo de hecho todavía ni se sabe si va a seguir en el equipo o si se va a ir a Monterrey que por ahí se habla de que se puede ir a Rayados está Memo Choa que es uno de los bueno es el portero histórico de México uno de los grandes porteros mundialistas grandes tapadas en los mundiales pero tampoco atraviesa un muy buen momento han habido varios partidos en los que se ha llevado cuatro goles Rubén y pues también la reciente actuación del equipo de América en este torneo en Liga de Campeones de CONCACAF termina siendo eliminado goleado tres por uno por el equipo de Los Ángeles en aquel torneo de la burbuja en Orlando y pues al final eso ilusiona un poco viene también el América con un técnico nuevo que es Santiago Solari no conoce el área no conoce el área no conoce lo que es venir a jugar a Honduras si bien pues no habrá público pero pues es algo que al final te termina afectando correcto hay que tomar en cuenta eso que esta vez si vamos a poder jugar en el Estadio Nacional y donde tenemos que tomar esa ventaja para viajar tranquilamente a la Ciudad de México Víctor así es y pues esperemos de que se logre sacar ese resultado Rubén no sé si es muy temprano todavía o te animas a ir dando ahí tu pronóstico o algo todavía muy temprano no muy temprano falta bastante habría que ver cómo se va desenvolviendo ambos equipos para ir tomando una idea de lo que puede ocurrir el próximo 7 de abril así es Rubén y bueno lamentablemente para lo que no es temprano es para seguir con el programa porque ya se nos han acabado esos 30 minutos del programa del campeonísimo Rey de Copas yo me quiero despedir primero recordarles importantísimo a todos los aficionados olimpistas usar la mascarilla mantener todo el protocolo de bioseguridad para que en un momento esto subió y ahorita ha ido bajando un poquito y pues que siga bajando 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 más y así muy pronto estaremos de nuevo con el Rey de Copas en los estadios yo me despido y los espero el próximo programa Rubén tu despedida de mi parte también está apareciendo ahorita en pantalla el boleto para que nos pueda acompañar en la edición número 102 de Rey de Copas el próximo domingo a la 1 pm por TSI nos vemos es un dos dos un tres tres dos dos tres dos ¡Suscríbete al canal!